Me acompaño por estos toreros y en este ruedo que es el caracol con solera Tenías el vestido más horrible de todo el tendido Yo trataba de llamarte la atención de algún modo oportuno Pero tú solo tenías ojos para el joven matador de toros El tercio de los sueños ya se había terminado para mí No me digas que es muy pronto Me siento en el tendido y no me falta un porro entre los dientes Pero aquella tarde resultó distinta a cualquier otro San Isidro El tercio de los sueños ya se había terminado para mí Es que tú no te das cuenta Tu mirada inocente no me engaña No me extraña que seas así Y te quedes conmigo otra vez Pero si hoy me dices que sí Bajo al ruedo por ti A matar a las redes No me extraña que seas así No me extraña que seas así A veces siento que me hago viejo muy rápidamente Desde que te colgué mis años salvajes en un clavo en tu frente Porque aquella tarde Porque aquella tarde resultó distinta a cualquier otro San Isidro El tercio de los sueños El tercio de los sueños tiene dueño Siempre suele ser así Hay un hombre que recuerda Aunque la memoria muerde y no lo engaña En la tela de la araña cayó Y la mantilla se lo comió No le tuvo piedad Y después de jugar se lo desayunó